No te dejes conversar por las apariencias No te dejes conversar por lo que veas en apariencias Defiéndete de todo lo que tú has pensado Porque lo que ves algunas veces no tiene nada de cuidado Defiéndete, no te dejes llevar por las apariencias Que mucha elegancia a veces es sinónimo solamente de potencia o impotencia No te fíes de la vida de esa manera Porque al final saldrás perdiendo de esa manera No te fíes de las cosas que piensas que son buenas Fíjate que en cada esquina te pueden engañar Defiéndete de todo lo que tú has pensado Defiéndete de todo lo que tú has pensado Porque lo que ves algunas veces no tiene nada de cuidado Defiéndete, no te dejes llevar por las apariencias Que mucha elegancia a veces es sinónimo solamente de potencia o impotencia No te fíes de la vida de esa manera Porque al final saldrás perdiendo de esa manera No te fíes de las cosas que piensas que son buenas Fíjate que en cada esquina te pueden engañar La vida es más bonita de lo que tú te piensas Solo tienes que vivir sin apariencia Preséntate simplemente como eres Y cuando veas a alguien que se presenta con mucha presencia Ya sabes, ya sabes lo que tienes que hacer Ya sabes, no te fíes